calentando el pollo campero que nos mandaron de el salvador pollo campero esto es oro aquí señores estos pollos es oro este pollo campero es oro aquí en los unidades viene de salvador de salvador de que le pasan salvador ya no podemos enseñar más hoy y vamos a cocinar niños vamos a cocinar algo a los niños vamos a mover esto ya regresamos ahorita miren ok y seguimos no primero va a comer vamos a preparar plátano vamos a preparar plátano frito y agua para el café y agua para el café porque tenemos que salir ahorita y en aquella cacerola hay que echar el aceite para los huevos cocinando con jessica pérez no yo no soy la que estoy cocinando pero así se llama el tema preparando unos huevos plátano frito y calentando el pollo campero que viene directamente de san salvador aquí tenemos la gallinita feliz de la casa y aquí tenemos el pollito feliz que viene desde el salvador vino a pasear hasta estados unidos miren del salvador a nuestra mesa vamos a chequear para que se caliente de la de ambos lados eso es de nosotros ahora el que mi amor eso sirve el que mi amor no nos va a regresar esa cosa no te gusta ya si lo compramos para calentar comida y cereal no aquí no cabe un plato de cereal miren pollito camperito quieres probar a idl un pedacito de pollo mira no no está caliente prueba te gusta dile gracias a la abuela por haberlo enviado hasta para la princesa gracias suero por el pollo ahorita vamos a grabar cuando estemos comiendo el pollo y volvemos volvemos enseguida regresando regresando viendo a mi esposa cocinando unos huevitos para los niños haciendo unos platanitos miren qué rico más de cerquita de cerquita si quiere vengan verdad miren la hora cocinando como a lo básico algo sencillo algo rápido pero mire la hora no miren la hora está mal esa hora está mal no son las 11 y 7 pero el detalle está en que acabamos de regresar de la iglesia bueno ahorita regresamos nuevamente lo dejo con esto vamos a ver el pollo sacalo y vamos a sacar el pollito dice mi esposa que ya está cero tienes dudas le falta que estaba hirviendo está frío mira delicia campero a sabor pónico del salvador vamos a seguirlo calentando vamos a ver los platanos hoy no platos no se nos quema y el plato ya lo usé con huevo niños yo no yo no 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 ok aquí están los platanitos platanitos señores esto es rápido y sencillo de preparar no no ustedes ya saben los que van a ver este video más tarde mañana pasado mañana pasado mañana el otro año la próxima semana pues así lo pasamos un rato en familia voy a quitar esa llave para comer mamá voy a quitar mi teléfono cuidado Sammy traga el caso por favor a quién se le antoja ah ah es que así no se hace esto yo le voy a enseñar a mi esposo como tiene que hacerlo la próxima más fácil bueno él lo está haciendo estilo mexicano creo ahorita mi amor ahorita vamos a ponerle paso ok ya regresamos ok ok aquí estamos ya listos casi se parte en un plátano mira oh ese está mejor porque no me dijiste pues yo no soy salvadoreño para andar haciendo todo eso tampoco soy mexicana y he aprendido no eso es, ustedes son los que comen salvadoreño esta mi lengua la traba salvadoreño ok vamos a servirle unos platos ya a los niños porque ya tienen hambre uy el curtido que te mandaron ahorita ahorita Sammy, Heidelly Johnny mi plátano y mis huevos ok mi huevos mi plátano solo dos ahí están dos entonces, así? así digo tres quiero en la mesa en la mesa Sammy no quiere más huevos? no 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 Heidelly bueno ya regresamos ya regresamos espérenme que vamos a hacer algo que es esto? adivinen que es? tortillas salvadoreñas también no crean que son colocadas aquí miren aquí está la prueba de que vienen de El Salvador esta linda letra es la de mi mamá no se me olvida que Jessica me lo escribe con K siempre ella es el detalle que ha tenido de mi nombre siempre ah tu comida está en la mesa aquí está toda la familia miren como anda Junior uy pelaron anda Junior ok Junior mira mira a ver tres tortillitas todo tocado ¿quieren pollo Johnny? ah dime que? y que me está empujando la cámara no dime Sammy siéntate por favor pausa y ahora vamos con el café y ahora vamos con el café listo listo del Salvador si quieren café señores listo vayan a la tienda a comprar café listo listo para todos hay que estar listo tomar café listo y en tazas de donde? de El Salvador los que conocen esto todo es salvadoreño te preguntaran por que de El Salvador todo porque no se si de México traigan o no si hay pero para que tu eres de El Salvador y no pregunto si traen encomiendanos o si traen si traen si traen Junior me da miedo Junior anda aquí cocinando lo vamos a poner de otra forma para que hola mijo esta cocinando papá miren sin calcetines bueno vamos a comer ya los pequeños están comiendo mira mi búho ya está comiendo ya pollo con pelo pollo con pelo no plato se quemaron pausa pausa a ti te voy a comer si 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 rpido ah queso bueno espérate El cortido Esto viene también de allá A ver, a ver, la prueba, la prueba La prueba De que viene de El Salvador la prueba Mira No, esa no es la prueba Qué rico Las tortillas, a ver Quiero ver las tortillas, el pollo Vamos a Mmm, el cuello Esa es más baja Ya no me traigas pollo Qué rico Tortillas de maíz, no de harina No le puedo faltar Aquí no hay que desperdiciar Porque esto viene de la edad Algo rapidito, ¿puedes? Sí No se trata de un bro ¿Puedes tratar de hacer un bro ¿Puedes tratar de hacer un bro